Atento, atento, adelante Derecho, derecho, derecho Así, así, está bien De frente, sigue de frente, con cuidado, para tu derecha Ajá, viene en persona, por eso Gracias Dío, si se puede Si puede, si puede, vamos Si se puede Ya lo logré Ya superé mis miedos ¿Viste, no? Está subiendo Está subiendo al Cristo Nos ganó todo Tío, te estoy pasando Siempre a tu derecha Siempre a tu derecha Vamos, vamos, mira ya Ya llegaste, ya llegaste Se puede Derecha 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 No, no. Si lo vi, si lo vi, si salió. El primero de muchos. No, siempre con cuidado, ¿ya? Con cuidado. Poco a poco, hasta que agarres confianza, conozcas el camino. Yo me voy a tirar desde arriba. Bien, bien, bien. Me voy a tirar desde arriba. Vamos, 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 pedalea, pedalea, pedalea. Sí, sí, dale, pedalea, pedalea. Está bien, puedes subir una o dos veces caminando, pero pedalea, pedalea. Acostúmbrate a pedalear. Sí, vamos, vamos. Sí, vamos. Mejor, mejor. Mejor, mejor. Mejor, mejor. Los. Sí, frena. El de atrás, presiona. Presiona y avanza, pero intenta avanzar. Sí, frena. Ya, está bien. Y ahora sí, anda, corre. Con cuidado, ya te dije, en esa parte de ahí. Con cuidado, con cuidado. Siempre los pies en el pedal, ¿ya? Ahí, en esa bajada, frena. Frenda despacio. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Despacio nomás, despacio. Nadie te apura. Despacio nomás. Eso, bien, bien, bien. Vamos, vamos. Sí, despacio, despacio. Cuidado, despacio. Despacio. Bien, 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 bien. Con cuidado, los dos pies siempre en el pedal, ¿ya? Frenando en esa bajada que te dije. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a ver. Arian vamos 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 ya abajo no no vamos si vamos al otro si vamos vamos otra rampa vamos rápido mucho caballito la viricola se me levantó hasta arriba y me decía bravo bravo lo que veo es que yo soy extremista y hago todo el caldo despacio, despacio despacio, despacio bien, 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 bien pedalea, pedalea para que subas, pedalea ya, si no pues ya ponte para este lado cuidado, cuidado no pues no puede estar así tiene que estar los dos pedales tienen que estar en el pie no le digo nada para que no se asuste Ibrahim recuerda los dos pedales en el pie por favor todo el camino estás viendo con un solo pedal leen leen leen